Hola, buenas tardes. Mi nombre es Milton Alberto González García. Soy estudiante normalista del cuarto año de la licenciatura en educación primaria. El día de hoy voy a viralizar un poco la lectura bajo el programa Textos que nos confrontan con una pandemia. Les voy a leer un poema titulado De aquí a la eternidad de la autora Cristina Peri Rossi. Y dice así. No he amado las almas, es verdad, sus pequeñas miserias, sus rencores, sus venganzas, sus odios, su soberbia. En cambio he amado generosamente algunos cuerpos. Mi amor los ha embellecido, más que el maquillaje. Mi amor los ha enaltecido. Siempre es más fácil amar un seno flácido, un ojo ligeramente estrábico que el mal carácter, la mezquindad o el narcisismo, llamado otro ciego. No he amado las almas, es verdad, sus pequeñas miserias, sus rencores, sus venganzas, sus odios, su soberbia. En cambio he amado hasta el éxtasis algunos cuerpos, no necesariamente hermosos.